hola amigos necesito un poquito su ayuda para ver si me pueden dar un poquito de información y a mí yo siempre sido uno como les digo que me van en los comentarios de hace mucho tiempo pero si cuando hay una amenaza contra mi hijo brandon yo lo tomo muy en serio este emilio barzallo él es de ecuador ahora vive en españa tiene 23 años entonces no es un niño pero dice hoy amigos sinceramente te digo que me enfade contigo por una cosa si vuelves a autorresponder a dross la haye de él te atacaremos en vídeos y en la vida real si es necesario felipe sabemos dónde vive sabemos dónde vive brandon allí están los fregados que está amenazando a mi hijo de seis años además él nos dijo que le ayudaremos ese él dice que el dross le dijo pero yo no creo eso él sabe que podemos hacer eso él nos volvió ateos bueno la pregunta que tengo para ustedes es que si saben lo que significa allí de él porque hable con la policía ellos van a contactar la policía en españa ellas ya tenemos el pueblo a donde este muchacho vive pero ellos quieren saber qué significa allí de él si ese es alguna organización si puede ser una organización terrorístico o es un grupo en facebook o que es porque no sabemos entonces si alguien sabe qué significa allí de él me avisan porque yo tengo que avisar a la policía porque yo van a contactar a interpol en españa muchas gracias si tienen alguna información sobre esto me avisan adiós